y como como la y bueno aquí voy con el team con todo el team hola qué tal yo soy andrus y qué bueno que estén aquí señores nos encontramos en tierras de nuevo monte cristi pero el día de hoy vamos en una aventura gastronómica sobre todo algo que acá comen bastante y sobre todo que es bastante rico se trata de la morcilla y se trata del hornado de chancho y como es una aventura de comer tengo una invitada especial el día de hoy obviamente dayana me ha acompañado hay felicidad y yo tengo que estar en ese lugar por supuesto chanchita chanchita siempre siempre y es por eso allá en la parte de atrás ya están acomodando todo ya están organizando todo pero vamos a mostrarle cómo es el tema y pues bueno lo que vamos a hacer el día de hoy es ver cómo incluso elaboran el tema de la morcilla y el tema del hornado del chancho eso es algo que por lo menos sé que no muchas personas lo han visto sé que muchas personas tienen esa curiosidad y hay muchos que también luego de ver eso quizás ni lo coman pero vamos igual se lo vamos a mostrar como pueden ver chicos acá están todos los tronquitos todos para la leña ya que como pueden ver ahí al fondo todo lo que aquí se cocina es a la leña todo con con carboncito con carboncito de leña aquí en este lugar donde pueden ver ahí al fondo tenemos que el hornado está ahí desde las 8 de la mañana aquí lo preparan bueno que ya ahorita en un ratito nos van a mostrar cómo es que lo tienen ahí todo debajo pero está fíjense como en una estructura de ladrillo creo que si es de ladrillo y hacia abajo que está el carbón y allí mismo se cocina de este otro lado obviamente también están poniendo a calentar allí unos carbones están quemando allí unos unos palos para seguir montando aquí pueden ver que ya lo sacaron y pues al rojo vivo está eso fíjense esa maravilla desde tempranito está eso no y resulta que es muy curioso que daiana vive a pocos metros cinco minutos de aquí y ella nunca ha comido ni morcilla ni hornavo de chancho pero hoy es el día y vamos a ver qué tal es algo loco porque no ha probado jamás pero bueno vamos a ver qué tal porque ya tienes como tres años aquí tres años aquí en Ecuador y no ha probado no hay que hacerlo y acá también hacen lo que son las empanadas de verde que bueno en un ratito fritas vamos a probar así si a una tú te comes cuatro anton hay de pollo, de carne, de chancho cuatro para anton cuatro para mí de pollo, de carne, de chancho, de queso y de lo que hay lo más pedido es la morcilla lo más pedido es la de plátano esa es la de verde, sí y aquí ahora la preparación como quien dice el cortar la morcilla que hay de arroz y de verde también bueno chicos ya estamos acá con los platos principales por acá el hornado por aquí la morcilla pero fíjense obviamente también acá como venden empanaditas de verde ahora estoy acompañado acá de preciosas mujeres manaditas que me van a contar un poco sobre este local y sobre esta este tipo de actividades que todavía se realizan acá en la provincia sobre todo cuál es la historia de su local me imagino que ya viene desde mucho tiempo antes incluso desde... 25 años 25 años wow aquí su plato principal cuál sería es la morcilla la morcilla es lo que más lleva lo que más lleva en la morcilla por lo que lo encuentran asada a pesar que mami lo pone a hervir el día lo hace allá en el cocajón calientito el hornado recibe ah ya y fue lo principal prácticamente lo que más actual desde un principio ha sido... bueno desde un principio siempre ha sido el hornado el hornado se comenzó como que... sí, primero con el hornado claro el hornado es el hornado típico aquí en la... claro y de allí obviamente se... sí, de allí ya... como que dice la morcilla es lo más rápido lo más fácil que incluso estaba viendo como bueno ustedes pudieron ver que la morcilla viene de... de verde y la del arroz sí y la empanada la incluyeron recientemente o... ya de inicio ya de inicio ya de inicio también también se... porque esta tenía que almuerzar acá entonces en el negocio como quien dice es un negocio familiar sí de todas las personas que la ayuda a todas las personas que están acá somos nosotros los que ayudamos mi cuñado mi hermana entonces ya saben acá en Montecristi en el sector de los Bajos el restaurante de Olguita con su nombre correcto y su nombre es... Gloria Gloria es su... su hija y así como... como pueden ver es un lugar bastante bonito bastante bueno que si vienen a estos lugares tienen que probar esta comida y bueno sin más nada ahora sí a degustar a probar después de un corte a comenzar a probar por cual quiere comentar yo creo que le voy a entrar con la morcilla a ver esta es la de... arroz o plátano no sé pincel eso ya bueno está demasiado fuerte es bueno con platanito ok vamos a probar esto por primera vez Dayana por primera vez qué tal qué tal qué tal qué tal está súper bueno se le siente así el maní el maní este la salsita rico pero la morcilla mmmm 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 está bueno está bueno está rico venga 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 y bueno aquí voy con el team por acá con todo el team yo realmente no no primera vez que venía que vengo a este lugar bueno aparte de esa vez y de los que tiene más tiempo viniendo acá es que no para el pico es Antón mire no para qué tal recomiendo bueno realmente vinimos a través de la recomendación donde pueden deleitar de lo mejor en tema de morcilla como lo ha dicho mi compañero Andrews también el tema del hornao con el toque especial que tiene el maní sobre todo el plátano rallado les comento yo tengo años viniendo a comer justamente en esta huequita lo mejor siempre lo tendrán las huecas de manavita qué le parece profesor la comida acá no excelente de verdad la gastronomía es maravillosa es la primera vez que estamos acá y es importante también que los manavitas pues visiten estas huequitas acá en los bajos en el número 2 un fin de semana que ven a comer aquí con la familia pueden venir en familia pueden venir aquí de seguro la van a pasar súper chévere la comida es deliciosa por allá Tiffany ¿qué tal la comida? ¿cómo va? espectacular imagínense tiene algo súper original bueno peculiar puede ser porque tiene un relleno como que de verdecito no es la tradicional empanada que nomás tiene así pollo y nada más sino que aparte del verde de la masa de verde acá afuera tiene por ahí viene esa fea fuerte se puede apreciar el verde por dentro también es súper delicioso ¿y qué te parece el chancho? la morcilla ah no pues espectacular delicioso una sazón anaba ahí está con la señora Arguita la buena sazón en serio tienen que venir acá en los bajos de Pechicha bueno la primeriza yo aquí la que está perdiendo su virginidad con respecto al chancho y a la morcilla literalmente sabroso demasiado rico recomendado todas las empanadas, el hornado todo, todo súper bueno uy aquí el manche trajo el plato con Pechico muy riquísimo y la morcilla ya probaste ya la comiste la morcilla de arroz, la de plátano, la empanada de verde llevamos por este rico hornadito de la señora lo mejor para el final la señora Arguita la señora Arguita, muy rico, recomendadísimo pero tú has venido acá regularmente o... ya llevo tiempo visitando, siempre ella fiel a ella, la señora Arguita la huequita aquí en los bajos, lo mejor le gustó tanto el hornado que ahora se va a llevar uno para su casa uno para llevar bueno chicos y así concluye el vídeo de comida del día de hoy pues allá al fondo pueden ver la morcilla que todavía se está cocinando Dayana estaba muy bueno con su hornado para llevar ya saben lo que tienen que hacer denle un like y comenta ahí en la parte de abajo has comido alguna vez hornado de chancho morcilla bueno, hoy Dayana fue la primera vez sí yo soy Andrew ella es Dayana y nos vemos en un próximo vídeo y y se